Buenos días, compartimos el reporte número 107 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las medidas implementadas y las recomendaciones. En la fecha de ayer, en base a los estudios de laboratorio, las evaluaciones clínicas, se confirmaron 188 casos de coronavirus en todo nuestro país. Esto genera una cantidad acumulada de personas como casos confirmados de 5.208. 11,5 casos cada 100.000 habitantes es la tasa de incidencia que tenemos actualmente, 50% de los casos son varones, 50% son mujeres, 42 es la edad media que tenemos. Los pacientes que han cursado con una mala evolución, fallecimiento, en la fecha de ayer se han sumado 9 casos, 273 en total de la pandemia. Esto genera una tasa de letalidad de 5,2%, la cantidad de fallecidos sobre la cantidad total de casos confirmados y una tasa de mortalidad general en el país de 6 casos por cada millón de habitantes. Con respecto a esta situación final, el 60% son varones, el 40% son mujeres, la edad media superior se mantiene en 75 años. En los establecimientos de salud tenemos internados en terapias intensivas, 151 pacientes con COVID, 1.601 personas han sido dadas de alta, 1.239 como alta definitiva, 362 con alta transitoria, representando el total de casos recuperados, 31% de los casos confirmados hasta la fecha. Los test virológicos ascienden actualmente a 75.198 y en las últimas 24 horas en la red de 142 laboratorios de nuestro país se han realizado 2.883. Y en el día de hoy Mario tiene algo para compartir con nosotros. Buen día, me llamo Mario Ponce, soy paciente de COVID-19 recuperado, estuve internado desde el 3 al 11 de abril en Ramos Mejía, en el Hospital San Juan de Dios, donde me atendieron maravillosamente. Después de unos días de haber dado el segundo negativo, fui dado de alta de alta, y luego de ello fui informado que podía hacer donación de plasma. Fui a la Fundación Hemológica Sarmiento, donde también me atendieron muy bien, el proceso fue realmente muy entretenido con el técnico, estuve entre 30 y 40 minutos. Yo ya había sido donador voluntario de sangre, así que en realidad quisiera transmitir un mensaje que aquellos pacientes recuperados, que hoy son 1.601, que estén en condiciones de hacerlo, que hagan lo mismo, que puedan donar plasma porque el Ministerio de Salud, con su investigación y desarrollo, está tratando de generar tratamientos para poder superar del mejor modo posible la pandemia, sea también quizás para transfundir. Y comentaba recién que me gusta pensar que haya podido ser útil por una cuestión de retribución y contribución, ya que nací en este país, fui educado y curado por el sistema público de salud, fui educado por escuelas públicas y privadas, y más allá del costo que hayan tenido, creo que el precio aportado fue mucho menor al valor recibido. Y este es el momento que uno tiene de poder contribuir, de ser una parte de ese engrenaje. Mi hijo mayor al nacer tuvo un problema grave de salud, hubo que transfundirlo con un grupo sanguíneo con el cual yo no cuento, y afortunadamente, bueno, pudo superarlo a través de esta donación. Yo me sentí muy relajado en el sentido que yo conformaba parte de esa rueda, y del mismo modo, también comentaba antes, que aquella persona que ha tenido la desgracia de sufrir un accidente y haberle involuntariamente quitado la vida a otra persona, lleva esa carga para siempre. De este modo, uno lleva el alivio para siempre de quizás haber sanado a una persona que estuvo en una condición de gravedad. No es molesto, es recomendable, vale la pena, y la persona a la cual se le aplica la donación o a la investigación o desarrollo, lo que fuere, sobre la cual recaiga el beneficio, puede ser, seguramente será la persona más querida por alguien, no importa por quién. Así que, si puedo, instar a que cada vez somos más los recuperados, lo tengan en cuenta, pregunten a su médico cómo hacerlo, seguramente les dirá. Y que respecto del manejo cotidiano, más allá de la donación de plasma, que sigamos atentos, ante, como decía la doctora Bisotti, que hay que estar atentos a cualquier síntoma, por leve que sea, el mío fue pérdida de olfato y gusto, no lo pasé mal en los días de internación, pero hay que estar atentos y hay que seguir con la higiene de manos, la distancia social, el uso del barbijo. Y si es que se abren, ahora como decía la doctora, más actividades, tener cuidado, tener cuidado con esto para poder pasarlo del mejor modo posible.